Mira, 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 deja de puta, vamos a esta, me la juego, me la juego, pone una granja, pone una granja, una granja, déjame, déjame que me habitue, tío, que si estoy cómodo, si estoy cómodo en la casa, déjame ir a la casa, tío, si os vais a reír igual, hijo de, hijo de la gran puta, tipo de fantasma, limpia el aura usando las varillas de incienso. Fotografía al fantasma. Muy bien. Pues nada, loco, fotografía y pruebas, muy bien. Mira esto, tío, mira esto, ¿cómo quieres que juegue? ¿Cómo quieres que juegue? Mira esto, tío, mira esto, tío. Hostia, no he generado el oído ni el puto. María García, María García, ojo, ojo, María García, española. Vamos ahí. He cogido la llave, ¿no? Sí, sí, la he cogido. Ufa, la, 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 ¿Dónde está? 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 ¿ ¡Hija de puta, hija 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 de puta, ¿habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Era un puto humo, tío, era un puto humo, tío. Me ha venido en la cara el puto humo y me ha hecho eso, me ha hecho eso. Hija de puta, 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 hija de puta. Háblelo de nuevo si tienes huevos. Háblelo de nuevo si tienes huevos. Hija de puta. de puta con vuestra puta madre desgraciado de mierda hijos de puta hijos de puta de puta y no de puta demasiado esto demasiado mira la cocina mira la puta cocina hijo de puta mira la cocina mira la puta cocina mira cómo está la cocina ah no que es el puto salón y todo mira eso pero mira qué puta habitación más grande y me cago en mi puta vida vale no sé qué me ha dicho espera déjame salir un momento me voy un momento por favor un momento un momento un momento un momento un momento un momento déjame ver déjame ver de nuevo que no he leído nada tío no me acuerdo de nada vale solamente varilla de incienso a mierda tío tenía que ver es que tenía que haber hecho la foto tío tenía que haber hecho la foto tío vale vale vamos vamos vale 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 un momento un momento ahora la llamo ahora la llamo mira me voy a me voy a me la voy a jugar maría garcía maría garcía dame una señal tengo miedo 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 apagó la luz ahí tenía que haberle hecho la foto tío tenía que haber hecho la foto tu puta madre va a subir ahí tu puta madre va a subir arriba tu puta madre va a subir aquí dónde está ahí está ahí está el interruptor eh voy 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 vale 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 que hay otro piso que hay otro piso loco que loco que he visto algo loco que he visto algo maría garcía uff 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 me cago en mi puta vida 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 dónde está el interruptor de la puta luz de aquí dónde está aquí madre mía qué puta cagada tío vale ahí está el generador vale por si acaso por si acaso maria garcía dame una señal o positivo o terимо ANTA ojo del tío ojo del tío ojo del tíoO de tío ojo del tío ojo del tío ojo del tío por favor por favor no me hagan nao no me hagan nao no me hagan nao no me hagan nao no hagan nao no me hagan nao no vale te abro aquí vale abro aquí vale puedo pasar puedo pasar dónde está el interruptor aquí ¿Esta era tu habitación? Hacías tus cosas aquí, ¿no? Madre mía, que hay un peluche Joder, 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 joder Vale, a ver Me tengo que habituar a esta puta casa 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? El baño, el puto baño El puto baño, el puto baño Mira, mira, mira Hostias, qué guay, tío ¿Qué hago en tu puta madre otra vez? Ay, qué asco, tío Qué asco dais, tío Qué puto asco dais, tío, qué puto asco dais, tío Te lo juro Mira, me cago en Dios Hay otra puerta aquí, hay otra puerta Hay otra puerta, hay otra puerta Se acaba de ir la luz Se acaba de ir la puta 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 luz La hija de puta esta ha cogido y ha pagado esto Hija de la gran puta 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 Vale Vale, loco, pero No, tío, no te vayas O sea, no, no No me hagas darle otra vez al puto interruptor Joder No veo, no veo, no veo, no veo No veo, no veo, no veo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, ahora mismo tengo miedo Estoy con la puta linterna En una casa De mierda Con el Puto interruptor de mierda este ¿Qué hago en la puta? Déjalo ya, hostia Cabrón 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 de mierda Hijo de la gran puta Hijo de 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 puta Vamos a joder, venga Vamos a joder, tío Vamos a jugar a joder ¿Eh? María García María García María García María García María García María García Jódete, hija de puta Hija de puta Tu puta madre Tu puta madre Coño, ¿qué estoy escuchando aquí? ¿Qué es esto? Hostias Ah, hija de puta Hija de puta ¿Dónde estás? María García ¿Dónde estás? La he visto, la he visto, la he visto, la he visto, la he visto Hija de puta Ven aquí Ven aquí, hija de puta Está aquí encima Está aquí Está encima mía Hija de puta Hija de puta Hija de puta ¡Hija de puta, hija 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 de puta, te he cazao, te he cazao, te he cazao, puta, te he cazao, jódete, 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 hija de puta, puta vieja, puta vieja de mierda, puta vieja de mierda, jódete, mira qué foto más guapa, mira qué foto más guapa de la vieja de mierda, hija de la gran puta, 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 mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, chaval, mira eso, papi, mira, 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 qué rico, qué rico. qué rico, qué rico en otra prueba con el detector vale, el detector, soy subnormal y no lo he puesto es que soy subnormal tío es que me la voy a jugar, bueno es igual gracias gente gracias, gracias, gracias vamos a poner lo de las pruebas el FMS ha ido a nivel 5, tengo la foto vale, espérate es que tenía que haber ido haciendo otras cosas, porque ha ido a saco a por la puta mierda esta vale que le follan, tengo la foto ya me la voy a jugar, vale me la voy a jugar mira, acaba de tirar, madre mía madre mía madre mía está encendido esto, ¿no? María García dame una señal es que es que tendría que ir habitaciones y tal pero bueno pero bueno es que mira, está aquí está aquí, está aquí, está aquí está aquí, es que está aquí, tío o sea o sea, me cago en mi puta vida, ¿sabes? como me aparezca así de repente me voy a cagar en Dios ¿sabes? pero es que está aquí dentro, tío si es que cuando hago así se mueve o pasa algo, ¿sabes? hostia, tío, es que no me atrevo a entrar ahí no me atrevo, no me atrevo, tío, no me atrevo no me atrevo, tío, no me atrevo soy un puto cagado, soy un puto cagado soy un puto cagado soy un puto cagado soy un puto cagado María García ¿cuántos años tienes? está detrás está detrás mía está aquí está aquí, está aquí me quiere coger, me quiere coger me quiere coger mira, mira, mira me cago en Dios está en esa habitación está en esa habitación no sé qué hacer, tío no sé qué hacer vale, espérate espérate, voy a coger no, tío bueno, el medidor lo he mirado porque ya sale ahí mira, 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 mira nivel 7 de fuerza tu puta madre, ¿sabes? tu puta madre tu puta madre 9, 9 grados 9 putos grados está ahí, está ahí 9 putos grados, tío 9 putos grados 9 putos grados 9 putos grados a ver la coloco no, gilipollas putos un normal ¿cómo la coloco, tío? aquí espera, voy a apagar la luz déjame apagar la luz, guapa déjame apagar la luz vale ya está, ya está, ya está ya está, ya está vamos, vamos, vamos voy al coche a ver si hay orbes, ¿vale? puta vieja mira la puerta mira la puerta mira la puta puerta se ha movido sola, tío déjame leer, déjame leer, tío déjame leer encenderla igual es una no, 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 no no, porque ha dado ha dado me cago en tu puta madre me cago en tu puta madre ha dado MFS de MF de nivel alto no me ha hablado por el Spirit Box vale, espera, tío espera, 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 tío espera, que igual igual escribe, ¿sabes? igual escribe la hija de puta vale, 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 vale vale, 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 vale vale, chicos lo tenemos, lo tenemos lo tenemos pero hay que rellenar pruebas tío, hay que rellenar pruebas sabemos que es una hija de puta sabemos que es una hija de puta y no sé qué coño llevaba en la mano pero es una hija de puta, ¿vale? es una hija de puta y acaba de apagar la luz y ha apagado la luz y ha apagado la puta luz y ha apagado la... bueno, perdón la he apagado yo que soy sin normal perdón, perdón ¿dónde está? ¿dónde está, tío? ¿dónde está? no, no, no no me ataques no me ataques por favor, no me ataques no me ataques toma, escribe lo que quieras, tío déjame encender la luz hija de puta ¿habéis visto, no? ¿habéis visto? cada vez que entro está ahí esperándome, ¿sabes? está ahí puto esperando, ¿sabes? está ahí puto esperando ah, vale, espérate vale, esta es otra esta es otra, espérate temperaturas bajo cero o sea, es que voy a poner esto voy a poner esto porque si me... eso es mi puto vao es que es mi puto vao es mi puto vao en este juego si hace frío se supone que mira, mira, mira ahí me sale el vao, ¿vale? soy yo, soy yo, soy yo soy yo, soy yo vale, soy yo por eso creía que me seguían creía que me seguían, tío pero está aquí dentro mira, 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 mira ¡eh! ¡eh! ¡hija de puta! 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 casi me coge casi me coge casi me coge casi me coge la hija de puta casi me coge, tío casi me coge 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 déjame darle a la luz ¿dónde estaba la puta luz, tío? estaba ahí detrás estaba aquí detrás por favor, por favor déjame darle déjame darle está aquí déjame darle a la luz déjame darle a la puta luz, tío déjame déjame darle Otra vez, otra vez, otra vez yo Otra vez yo, otra vez yo, otra vez yo Cállate, gilipollas Cállate, por favor, cállate Vale, 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 soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Creo que está cabreada por haberle dicho Entre otras veces su nombre Es decir, vale, venía yo a por esto Yo venía a por esto, yo venía a por esto En esta puta habitación ¡Me cago en Dios! Me cago en Dios Me ha hecho señales No veo, no veo, no veo huellas, ¿vale? No veo huellas, no veo huellas, no veo huellas Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco Voy a tatilar el nozón Escritura fantasmal, vale, no sé si ha escrito Me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar Escritura fantasmal Live, live or die Hasta luego, crack Hasta luego, crack Hasta luego, crack Escritura fantasmal A ver, sí, sí, sí A ver, espera Es un revenant Se desplaza más rápido Si va atrás Es un revenant Es un revenant Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, es un revenant Es un revenant Porque ha ido a por mí, ¿eh? Ha ido a por mí Un revenant Que la follen Que la follen Chicos Chicos Vamos a subir nivel, venga Por el culo esta mierda Hasta luego, crack Live or die, ¿sabes? Live or die Hasta luego, crack Hasta luego, crack Te follen, hija de puta La toma por culo Tu puta madre, ¿sabes? Tu puta madre Ah, vale Pues me he equivocado Es un yurei Pero bueno, le he hecho una foto Así que vuelvo a tener Es 30 de dinero, ¿vale?